¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Call of Duty Warzone y bueno, en esta ocasión te traigo la mejor configuración para la temporada 5 recargada sé que hace no mucho traje el video, creo que fue hace dos semanas, si no mal recuerdo igual, explicando sensibilidades y tal, pero en esta te voy a enseñar la que a día de hoy a mí, al menos en lo personal, me ha funcionado y que llevo utilizando bastantes días seguidos y es de las mejores que puedes llevar yo creo, la que te da movilidad, bastante destreza al momento de apuntar bastante precisión, entonces también hay gente que me ha estado preguntando en Instagram oye, ¿qué sensibilidad llevas? oye, ¿qué respuesta de apuntar llevas? ¿qué zona muerta llevas? entonces, en este video pretendo aclarar todo eso, para la gente nueva que también ha llegado al canal y quiere saber qué configuración utilizo, pues es esta que te voy a mostrar a continuación pero antes, te quiero decir que ya tenemos la opción de unirte al canal como colaborador esto es como una suscripción de pago, por así decirlo, como las suscripciones que hay en Twitch tipo, pagas mensualmente, yo que sé, 50 pesos y al momento de que hagas streams tú vas a aparecer en el chat con un logotipo de que eres miembro, de que eres colaborador del canal vas a estar distinguido de los demás, que son suscriptores, simplemente suscriptores del canal y tal y además de que vas a tener acceso a bastantes beneficios entonces, te invito a que cheques en la descripción, ahí aparece, no sé si en la descripción o al lado de donde dice suscribirse al canal, aparece la opción de unirse y ahí le picas y te van a salir como dos paquetes, el paquete es 50 pesos y otro que es de 200 si no mal recuerdo, cada uno tiene beneficios similares y yo creo que te pueden llegar a llamar la atención los beneficios así que, bueno, checalo cuando tengas tiempo, pero antes quédate a ver el video, let's go el tema de los gráficos, porque también hay gente que juega en PC y me ha preguntado que qué gráficos llevo cómo llevo configurado los colores, el tipo de daltonismo que utilizo y todo eso, ¿vale? entonces, modo de visualización, pantalla completa, esto voy a pasar un poquito así como que por arriba, por encima porque es realmente más de tu pantalla o de tu monitor que utilices entonces, esto es lo que yo llevo, tómale captura, guarda las opciones si las quieres poner después y tal, ¿no? calidad, en calidad vamos a llevar campo de visión al 120 que recuerdo, este campo de visión únicamente está para PC en este Warzone, pero en Warzone 2 va a salir para consolas también Xbox One, Playstation, 4 y 5 entonces, espérate a que salga Warzone 2 y vas a tener esta opción del campo de visión también movimiento de la cámara, sobre todo, quítale esto, bro en movimiento de la cámara, dale menor a 50, porque si lo tienes como viene por defecto en 100 se menea súper bestia la cámara y pierdes bastante precisión cuando te disparan o cuando te explota alguna granada o alguna cosa así resolución del renderizado en 100, calidad de distribución baja yo realmente los gráficos, los gráficos principales de las texturas las llevo en bajo porque si los pongo en alta como puedes darte cuenta abajo, el uso de mi memoria de la tarjeta gráfica es demasiado entonces, me iría a 30 FPS y jugar a 30 FPS en PC no es como que sea muy indicado o sea, si tienes la posibilidad de jugar a 60 estables, pues juega a 60 es decir, bájale los gráficos a tope y ya está no tiene, de hecho, ni siquiera se nota en la partida que sean gráficos súper bajitos se ve muy bien el juego aún así pero bueno, estas opciones las llevo de esta forma las voy a explicar un poquito por encima y tal la resolución de las sombras, sobre todo bajas de las no tiene que sostener sombras altas y la versión de partículas yo las llevo en ultra porque realmente no te quitan y disminuye no te aumentan y disminuye memoria RAM entonces no importa y esto lo llevo en desactivado ok, ahora sí la interfaz, el tipo de daltonismo que varias personas me lo han preguntado yo utilizo deuteranopía, esto hace que los colores se vean un poquito más vivos al menos eso aparenta no es que cambie un color rojo por uno morado o un color rojo por uno rosa no, simplemente los hace como que se vean más vivos es muy bonito esta configuración para que tengas unos gráficos mejores y puedas ver mejor a la gente en la oscuridad sobre todo sonido, aquí otra cosa que también me preguntan mucho ¿qué tipo de sonido utilizo yo? yo llevo mezcla de audio porque mi headset es de la marca Razer entonces tiene muy buen volumen de bajo se podría decir y pues esta configuración obviamente impulsa eso impulsa más que nada los sonidos bajos y un poquito los agudos entonces esa es la recomendable para headsets al menos para Razer no sé si en algún otro headset estén específicamente diseñados para tener un sonido con potencia de altos un sonido con potencia de medios ¿entiendes? entonces al menos a mí me funciona Impulsa con estos audífonos utilizo unos Razer si tienes unos Razer iguales a los míos puedes utilizarla si sientes que se satura mucho tu audio puedes también ponerle potenciar bajos también suele ser buena opción pero al menos en Impulsar a mí me ha gustado bastante volumen, obviamente estos son los volúmenes que llevo aquí está la música, yo verdad se la debo de quitar porque creo que tiene copyright pues ahí está, chat de voz aquí también el chat para la gente que me pregunta que cómo tengo lo del chat de voz que cuánto sonido lo tengo para que escuchen bien los hot mics pues es esta y ya estaría ahora sí, lo importante por lo que venías aquí al video en modo de entrada vamos a llevar obviamente el control porque teclo y ratoño no lo tengo configurado ¿vale? configuraciones de botones de BR vamos a llevar salta de ativo táctico esto quiere decir que vamos a brincar con LB y con... ¿cómo se llama? con A ahora pasas a tirar stunts meterte estimulantes básicamente tirar tu equipamiento táctico ya no va a ser con este botón de aquí arribita sino ahora va a ser con el botón A con esa configuración y ahora pasamos a agacharnos presionando el stick derecho hacia adentro es decir, haces un click y te agachas y ahora con B vas a pasar a hacer los culatazos o pegar cuerpo a cuerpo configuración de sticks predeterminada invertir EGNO aquí, importante creo que viene en 0.20 no por defecto aquí en 0.20 yo no te lo recomiendo que se lo dejes bro yo te recomiendo que se lo bajes incluso yo diría que lo indicado si tu control es ya un poquito viejito estaría entre 0.10 y 0.7 si tu control es viejito si sientes que ya se menea solita la palanca eso es lo indicado entre 0.10 y 0.7 no más y si tu control es nuevo o relativamente nuevo no tiene mucho uso y todavía le sirve bien los sticks te recomiendo que lo pongas entre 0.3 y 0.5 ¿vale? eso es como lo indicado para controles nuevos ahora zona muerte de entrada máxima tanto del stick izquierdo como el derecho lo vas a dejar en 0.99 así viene por defecto aquí la sensibilidad que he estado utilizando últimamente es la 12-12 siento que es como con la que más me acomodo al menos empecé jugando y dirás ¿por qué? si entre más alta menos precisión tienes pero aquí va el secreto brother yo lo que hago es tener sensibilidad alta al momento de apuntar sin digo al momento de voltear a mirar es decir sin estar apuntando sin hacer la animación de meter mirilla simplemente volteando la cámara yo tengo sensibilidad de 12-12 pero al momento de apuntar mi sensibilidad pasa a multiplicarse y el resultado sale a ser 7 ¿por qué? aquí muy importante recomiendo que la sensibilidad al apuntar siempre sea de 7 o 6 entonces ¿qué vas a hacer para que eso sea posible y no tenga sensibilidad de 12? pues vas a utilizar el multiplicador de sensibilidad de la mira si tú multiplicas 12 por 0.58 el resultado te va a dar 7 y ese resultado es el que vas a tener de sensibilidad al momento de estar apuntando es decir tendrías una sensibilidad de 7 cuando estés metiendo mirilla desde la mirilla de hierro hasta las mirillas de sniper ¿vale? ese es el secreto del por qué tengo buen aim o por qué la gente dice que no fallo balas o que fallo muy pocas a pesar de tener sensibilidad alta pero es esto este es el turquito el secreto aquí sensibilidad personalizada por zoom tipo de curva en respuesta a dinámica dinámica va bastante bien antes he usado el estándar llegué a usarlo también lineal nunca lo he utilizado porque nunca me ha llamado la atención siento que es un poquito incómodo vibración del control no muy importante quítale la vibración a tu control porque veo gente que juega todavía con la vibración y realmente para campaña para juegos de historia pues la vibración está excelente porque es más inmersivo pero para un juego multijugador o para un juego competitivo como lo puede llegar a ser Warzone donde tienes que buscar la win y cualquier cosita que hagas mal puede definir si pierdes o ganas entonces yo diría que se lo quites porque te quita precisión ponerse la máscara de gas al sobreprimir y no ayuda a mirar el estándar esto es para PC creo que nada más lo tenemos los de PC al menos en consola no recuerdo que salga pero yo lo tengo y no entrada aquí en mira más cuerpo a cuerpo y todo esto lo tengo así no lo voy a explicar tan a fondo solamente las opciones que son como muy importantes entre combillas opciones de deslizamiento en oprimir esto sí lo tienes que llevar en comprimir sí o sí aquí sprint táctico vamos a llevarle la segunda opción de oprimir una vez al sprintar sprint automático uy me bajé mucho en sprint automático vamos a llevar sprint táctico automático esto hace que únicamente empujando tu stick hacia adelante con el que avanzas ya automáticamente va a estar haciendo el sprint táctico es decir no tienes que estar presionando todo el rato tu stick para que haga la animación del sprint táctico porque así se jode demasiado todo el stick y suele llegarse a descomponer porque no está como adaptado para ese uso ¿sabes? recentrado de la cámara del vehículo sí para que puedas automático en sí bueno esas serían todas las configuraciones se ha quedado unir un master no voy a jugar simplemente me metí aquí para hacer el video pero en fin yo creo que este video lo estarás viendo inmediatamente en un ratito después de que lo lo haya editado lo estoy grabando a las 3 de la tarde es un sábado yo creo que a las 4 por ahí más o menos ya lo estarás viendo y tal y te recuerdo a las 7 vamos a empezar directo jugando Warzone si quieres venir a cotorrear estás invitado suscríbete si no te has suscrito ayudas bastante activando la campanita para que youtube te notifique de los videos y no te pierdas este tipo de contenido bueno haber dicho todo eso disfruta tu fin de semana y te veo al rato en el stream let's go